Ahora sí, vamos a llamar a las siguientes parejas, esto ya es historia y ahora vamos a llamar pareja número 5, por favor pónganlo en el orden que va para no confundirse o sea ustedes, no es que el problema, el orden me, ah bueno para, vaya por favor si, vaya pareja número 5 tiene que ser la Diabla y Chistín y Alejandra y Hilo, no le cambien el orden porque ahí nos confundimos todos ok, entonces, ahora sí, por favor pase la pareja número 5, Diabla y Chistín vaya Diabla y Chistín ¿Qué ritmo le tocó a ustedes Chistín? PUNTA Diabla, ¿usted gusta bailar en la punta? Depende ¿Depende de qué? Depende de donde esté Ok, recuerde, ahorita es una dama Como nos tocó punta, fui a traer esta morenaza a Honduras Ah, ok, es una garífona Cubana 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 no baila en punta No, punta, por los ojos de la ceiba Nosotros somos salvadoreños y bailamos punta Ay Ay, eso de ahí comenzó mal, pero vamos a ver en el baile cómo le va, porque en la expresión se nota que como que ni español habla Bueno, vamos a ver Diabla Le gusta bailar en la punta Chistín ¿Usted sabe qué es punta? Más o menos ¿Ya ha bailado punta? He visto Ha visto Ok Este es un baile en pareja No, Agilo Agilo Ay Dios, estamos malísimos Vaya, entonces DJ, ¿qué canción pusieron ellos? ¿Qué canción le hicieron? Sopa de Caracol Sopa de Caracol Una canción muy larga A ver cómo terminan estos pobres próximos Vaya, ok, entonces Pareja número 5 Diabla y Chistín Por favor, DJ, póngasela ¿Qué canción lo hicieron? ¿Qué canción lo hicieron? Un результат Pues brother Como presidente Lo hicieron Ere ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Gracias! 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 y la gran experta en la punta, la Alejandra de la ceiba también, ok entonces por lo visto la tienen un poco dificilón porque la pareja número 5 bueno, ahí veamos cómo están con los jueces, verdad pero ustedes tienen que demostrar para lo que fueron hechos para qué nacieron para el baile de la punta ¿qué canción van a bailar ustedes, Alejandra? se llama Baila Mami Baila Mami, es punta ¿qué grupo o quién la canta? el nombre es un poco la wasabi la banda aquella la banda, la banda, la banda ok, la banda que sabe desde Honduras desde la ceiba ok entonces concéntrense relájense disfruten el baile porque ya los jueces ya están preparados recuerden tienen que enamorarlo a ellos principalmente para poder para poder ustedes avanzar la siguiente ronda y dejar de calificado a nada más y nada menos que a la pareja de Diabla la Diabla y Chistín una pareja muy difícil favoritas para ganar el primer lugar decían por ahí así que vamos a ver por favor DJ Kuzuko póngala cùng chistín hjalp �er el fin si el el le me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hapán! ¡Y distante fitos! ¡Judrame la mano! ¡Gracias! ¡Listo, dicto! ¡Listo, dicto! ¡Listo, dicto! ¡BRACE! ¡imetro empujo! ¡Jugleón! ¡Y explore! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!